Porque lo que vamos a ver hoy en la clase es, vamos a, idealmente, completar la parte de desarrollo embrionario. La clase pasada lo que vimos fue unas generalidades sobre, digamos, los desafíos que implica ser multicelular y las distintas estrategias que utilizan los organismos para lograr organizar un montón de células en una única unidad funcional coherente. Y después hablamos de los procesos básicos de desarrollo y empezamos por el principio, o por un principio que es la fertilización. Y luego pasamos al clivás, que es la fertilización del proceso por el cual las gametas se fusionan. Y una vez que está fusionada se genera el huevo cigote, y el cigote es el que se tiene que, si es una única célula, se va a tener que dividir en un montón de células para dar lugar a un organismo unicelular. Si no lo hiciera, se dividiríamos en organismos unicelulares. Entonces, a través del proceso de clivásica hay una serie de divisiones mitóticas. Exactamente cómo son esas divisiones varía con los grupos y es una parte muy importante que predetermina la configuración inicial del embrión. Y a partir de ahí lo que van a hacer es una serie de movimientos que lo que vamos a ver hoy es que se llama gastrullación, que lo que va a hacer es va a generar las distintas capas de membranes, es decir, va a organizarse a células en capas de tejido que luego van a hacer lo que se llama morfogénesis, que es empezar a diferenciarte en formar en conjunto tejidos y órganos que van a formar las estructuras del organismo adulto. Entonces, dijimos que esto se empieza por el proceso de fertilización, en el cual se produce la fusión de un espermatozoide y de un óvulo. Y luego de la fusión de las células ingresa el pronúcleo del espermatozoide al interior del óvulo y luego hay una fusión de esos dos pronúcleos y esa fusión es lo que marca el proceso de desarrollo. Recuerdan que cuando hablamos de oogénesis, que es la formación, digamos, la diferenciación de las células germinales en óvulos, hay un proceso por el cual la meiosis se altera, no la meiosis en sí, sino la citocinesia, o sea, la meiosis se altera de modo tal que en vez de que haya cuatro células iguales como resulta la meiosis, se produce una única célula grande y dos cuerpos polares. Y muchas veces ese proceso ocurre, se completa durante o inmediatamente después de la fertilización. Entonces, los óvulos están en realidad detenidos en la primera parte de la meiosis y quedan ahí, se detienen ahí durante el desarrollo y quedan ahí hasta el momento en que son fertilizados. Y acá lo que se ve es ese proceso, acá está el pronúcleo femenino, el núcleo femenino que hace una meiosis, dos meiosis en los cuerpos polares y acá se fusiona con el pronúcleo masculino y ocurre la primera división. Como eso pasó todo muy rápido, lo voy a pasar de nuevo. El pronúcleo masculino, femenino, primera división meiótica, acá está el pronúcleo, segunda división y ahora se fusiona, hace la primera mitosis y la primera división del clivaje. Entonces, dijimos después que estaba el proceso de clivaje. El proceso de clivaje es el proceso por el cual partimos de una única célula inicial, inicial, que es el clivote, y empieza a haber una serie de divisiones. La serie de divisiones van configurando el embrión, las multiplicaciones del embrión, para su posterior organización durante la gastronación. Le llamamos clivaje al proceso de periodo por el cual pasamos de una única célula a un embrión compuesto por un montón de células. Esas células, hasta ese punto, más allá de diferencias en el tamaño y en la cantidad de sustancias de reserva que puedan tener, y en lo que puedan tener en sus citoplasmas, recuerden cuando vimos en la clase pasada el lóbulo polar de algunos anélidos, cómo se veía esa separación, casi que parecía una célula distinta que separaba un lóbulo, se segregaban contenidos del citoplasma, se producía la división y después esos contenidos se volvían a entrar a una sola de las dos células resultantes. Entonces, eso va generando una división interna y que las células van quedando cargadas diferencialmente con distintos contenidos citoplasmáticos. Y eso va a ser uno de los factores que van a iniciar los procesos de diferenciación que les van a decir a distintas células quiénes son y qué genes tienen que expresarlos. Después del clivaje va a seguir el proceso que se llama gastrulación. La gastrulación es un proceso en el cual lo que ocurre es que se empiezan, las células se empiezan, además que se siguen dividiendo, se empiezan a mover y a desplazarse unas reclativas de las otras. Y eso lo que produce es la generación de distintas capas de células comenzadas que van dando lugar a las distintas partes del organismo. Por ejemplo, la capa más externa que va a quedar afuera generalmente da lugar a la epidermis, a todo el recubrimiento del cuerpo. También va a ser la capa que va a dar lugar al sistema nervioso. Mientras que la capa que queda más adentro, conteniendo o en contacto con el vitelo o con la superficie de reserva, va a ser la que va a dar típicamente la endodermis y va a dar lugar a todo el tejido de recubrimiento interno de los intestinos y de todos los órganos derivados de los intestinos. Por ejemplo, de todo el recubrimiento interno de los pulmones. Una vez que se organizaron, acá tenemos por ejemplo un ejemplo de asturación de una célula, este es un ejemplo en anfibios, lo que está acá tiene más vitelo y lo que se va viendo es como estas células que están acá en azul van rodeando a las que están en amarillo y además van apareciendo estas que están en color rojo que van a dar lugar a una tercera capa que se llama mensodermo que es la que van a derivar un montón de tejidos muy importantes como son el tejido conectivo que mantienen dentro del relleno entre la piel y el fragmento del intestino los músculos, los huesos, los tejidos de sostén y todo este proceso se hace a través de la gasolación. Una vez que el embrión organizó en capas sus células va a empezar la última parte del proceso que se llama demorfogénesis. La morfogénesis es cuando esas capas de células se empiezan ahora sí a organizar y asociarse para formar las estructuras, huesos, sistema circulatorio, sistema nervioso que van a ir dando lugar a la estructura completa de un organismo que tiene que ser capaz de valerse por sí mismo. Recuerden que el embrión, una de las definiciones que generalmente es autosostenido está envuelto en algún tipo de película protectora y no intercambia muchos materiales con el medio en general no cobre, es lo más importante. Entonces depende de todas las reservas que tenía en el óvulo original y una vez que se acaban tiene que haber completado su desarrollo y llegado a un punto y lo puede alimentarse solo. Vamos a repasar, en la clase pasada vimos el proceso completo en un pez ahora lo vamos a ver en una salamandra. Y acá empezamos por el óvulo acá se produjo la primera división segunda división empiezan a aparecer más divisiones a medida que tenemos este esquivaje que es meroblástico recuerden que se divide más esta parte que estamos viendo acá mientras que esta parte de acá abajo va a tener divisiones más rentas porque donde está todo el entero este proceso va generando un número cada vez más grande de células que van a ir completando en este caso va creciendo alrededor de una esfera que se va a llamar plástula y que luego va a empezar a organizarse una vez que completan un proceso de clivaje empieza a haber un proceso de movimiento que están moviendo como en capas y lo que están haciendo acá es que se están corriendo y metiéndose hacia adentro en este punto que se llamaba el astroporo este espacio de acá se llama el astroporo es un lugar muy importante porque esta parte las células que están acá están diciendo las que van entrando que se van a tener que transformar en un tipo distinto de células o sea que las células pasan y cuando pasan reciben información y una vez que están adentro ya tienen la información que determina que van a hacer ¿sí? el astroporo porque es el poro de la blástula ese proceso todos esos movimientos de células es el proceso que se llama la astrolación acá lo que estamos viendo ¿ves que se está como que formando un pie? esta placa que está pegando sobre sí misma es el tubo neural que va a ser el primordio del cerebro y de la médula espinal esto que está acá se va a cerrar ¿ven como se va cerrando? va a formar un tubo y acá se va a formar el cerebro y acá se va a formar el colon nervioso central este embrión acá ya pasamos a un proceso de morfogénesis se va a empezar a girar y ahora van a empezar a ver los ejes principales anterior y posterior o sea que imagínense que ahora tenemos un embrión que está enrollado alrededor de su bítero este embrión va a ser realizado y va a empezar a tomar una forma cada vez más en la entrada de los ejes principales anterior y posterior y ahora todo el tiempo sí la división celular casi no termina nunca salvo en algunos organismos que son adultéricos que sigan los números fijos de células que se tienen ahí pero en la gran mayoría de los otros organismos siempre hay una forma en la arena y la adulta y la adulta y la adulta acá se están formando los números mal comerciales una parte importante de los lados y acá se están formando la cabeza van a ser los doblos van a ser los ojos van a ser parte del cierre y van a ver que están formando los primordios y las patas ahí ya vemos derrongando la cola hasta tú es que es mucho más joven es sencillo a ver las primeras las piernas las primeras las cosas las que se están implementadas y a medida que se elonga van a empezar a reconocer las características más típicas de un vertebrado una de las versiones implementadas se empieza a ver el movimiento asociado al formato de los pasos de los pasos de la línea y la animal ya tiene músculos desarrollados con lo cual se puede render movimientos hasta allá por una de las agallas el corazón que está ahí acá en el terreno por lo que la función el corazón de esta altura ya está funcionando el animal ya se mueve dentro del huevo pueden reconocer acá que se están formando los ojos ahí están los ojos están empezando a pigmentarse ya pueden reconocer la forma el renacuajo el renacuajo el renacuajo de la salamandra va a explosionar de una forma acuática capaz ya de alimentarse y va a tener todo un periodo larval como renacuajo tras el cual va a metamodiposear a una salamandra adulta a partir del momento en que este renacuajo que está acá adentro sale el envoltorio vitelino sale del área que va a entrar la cáscara del huevo dice que el embrión eclosiona y deja de ser embrión y a partir de ahí ya es en este caso es una larga la eclosion y ahí está el renacuajo a partir de acá ya deja de ser embrión vas a ser la iverbal ¿hasta qué punto? en general la morfogénesis se asocia a un proceso embrionario en este caso como hay desarrollo post-embrionario va a haber proceso de morfogénesis post-embrionario pero cuando hablamos de desarrollo de morfogénesis pensamos sobre todo en la parte que tenemos que pasar de una ampola digamos un embrión que son capas de células a un embrión que tiene que ha determinado sus ejes anterior y posterior que es ventral y que es dorsal y en función de eso empieza a decir bueno dónde van a estar los intestinos dónde van a estar los músculos dónde va a estar el esqueleto si lo tiene cómo va a ser la morfogénesis entonces esos procesos de determinación se llaman morfogénesis bien y entonces hablando de la gasturación un biólogo al desarrollo del siglo pasado creo que sigue vivo creo que sigue lo sabía dijo en su momento que es el momento más importante de la vida de cualquier individuo es el momento de la gasturación un momento que determina porque cosa que tiene sentido porque todo lo anterior no sería posible si no logras gastar correctamente en nuestro caso el proceso de gasturación consiste en pasar de una esfera de células con una masa de su cuerpo interna en el interior a formar una estructura donde tenemos una cavidad amniótica formada por esta masa celular y otra capa de recubrimiento interno que va a formar el nuestro endoderma nuestros embriones los embriones mamíferos son bastante particulares en el sentido es como un huevo reducido donde esta parte de acá lo que va a hacer es va a esta parte externa va a ser la que se va a anclar y va a formar la conexión con la placenta y va a rodear en serie rodear a todo esto o sea que el principio va a ser mucho más grande y de acá específicamente de este pedacito es donde va a salir todo el material que va a formar el individuo final con lo cual hay toda una gran parte de nuestro periodo temprano que dejamos atrás una vez que llega el momento del parque este proceso lo que genera fíjense que esto es la característica de la exploración en cualquier organismo es que va a generar a partir de una bola de células que se formó a través del proceso de esquivaje va a generar capas de células y estas capas de células no tienen muchas formas acá no pueden distinguir ningún tipo de tejido ni de órgano pero acá ya está predeterminado que esta capa interna que está en amarillo va a formar parte del endodermo el endodermo en los vertebrados forma parte del regulamiento del intestino de los pulmones de las branquias también forma parte del regulamiento interno de las venas y arterias y luego va a haber otra capa que está en azul acá que va a formar el ectodermo va a formar nuestra epidermis y además va a formar el sistema nervioso todo el sistema nervioso interivado y después en el medio se va a formar una capa de células que se llama mesodermo que va a formar todo lo demás o sea desde todas las capas de músculos en los músculos que están para mover en los músculos que recubren los intestinos el tejido conectivo la sangre los huesos todo eso está formado por mesodermo la dermis la capa más profunda de la piel también es de origen mesodermico entonces durante la gastrulación lo que ocurre es que las células que derivan del proceso de clivaje se van a reposicionar se van a mover y se va a establecer el plan corporal multicapa del organismo la gastrulación es por lo tanto un proceso que resulta del movimiento es un fenómeno de movimiento celular y hay como cinco grandes tipos de maneras en que las células se pueden mover hay un proceso que se llama invaginación las células lo primero que hacen es organizarse es organizarse en un tipo de tejido que se llama epiterio el epiterio que ya habíamos mencionado antes es cuando las células se agrupan formando uniones laterales fuertes que generan una capa como una especie de lámina de células esas láminas se llaman epiterios que son muy importantes porque son como una especie de base estructural que nuclea la forma de los organismos entonces en general casi todos los organismos podemos ver que son epiterios y estructuras más relajadas o sueltas que derivan de epiterios entonces el primer movimiento todo tipo de movimientos se llama invaginación y lo que es es un movimiento en el cual tenemos un epiterio en este caso imagínense que tenemos una pelota una esfera de epiterio celular es el movimiento del epiterio formando como que no sé como hacia adentro como si ustedes tomarán un globo y metenle al dedo y ello se va para adentro y se llama invaginación otro proceso es uno que se llama involución la involución también implica el movimiento de un conjunto digamos de ciblas formando parte del epiterio pero lo que hacen en vez de meterse como se ven como antes es como que si se empiezan a caminar a pasar por un borde dar una vuelta y van por el lado de adentro así es un poco lo que veíamos en el video con el celulato poro que son células que están afuera como epiterio o sea como capa completa se van moviendo dan la vuelta y se ponen del otro lado con lo cual la cara que estaba originalmente hacia afuera de esas células mirando hacia el exterior celular cuando hay un proceso de involución lo que se ocurre es que ahora queda mirando hacia el interior de las células entonces si esa cara tenía un tipo de especialización a que estaba dando hacia afuera ahora va a haber otra capa de células que tenga esa especialización mirando al interior a veces se cierra a veces no depende del tipo de embrión luego hay un proceso que se llama ingresión la ingresión a diferencia de los otros dos que vimos es cuando las células se sueltan del epiterio ¿se acuerdan cuando vimos este proceso de cambio en la cohesividad celular que hacía que las células se soltaran del epiterio y se metieran solas hacia el interior? bueno ese es un típico caso de inmresión celular son células que se desprenden cambian sus patrones de expresión genética dejan de ser cohesivas a las células del resto del epiterio y eso hace que se desprendan hacia el interior o hacia el exterior como células individuales a veces cuando eso ocurre las células que se desprenden inmediatamente se vuelven a asociar internamente y forman otra lámina de epiterio que queda interna fíjense que esto es diferente que esto es la involución porque en la involución hay una continuidad del epiterio pero en este otro proceso que se llama delaminación lo que ocurre es que individualmente las células se desprenden y se reorganizan formando una nueva capa inicialmente al menos asociente a la capa que estaba de que el pinosacero pero que en vez de ocurra como todo movimiento conjunto del epiterio ocurre a través de células que se desprenden individualmente y por último hay un movimiento que de nuevo ahora sí es un movimiento de células en conjunto o sea que es un movimiento de epiterio que se llama epivolía que es cuando un epiterio crece por encima del otro lo vimos cuando vimos el desarrollo de pesebra que había un momento en que se veían primero que todas las células se criaban en una parte que se llama el escudo en una de las caras había un montón de células que se formaban y después esas células empezaban a moverse en conjunto como un epiterio y rodeaban todo el resto del huevo eso es un caso de epivolía a través de todos estos tipos de movimiento celular la gastrolación lo que va a hacer es generar dos o tres capas embrionarias una capa externa que se llama ectodermo ecto realmente quiere decir externo o exterior dermo viene del dermis dermis quiere decir piel en general dermo se refiere a algún tipo de epitelio o de capa tipo epitelial una capa interna que es el endodermo exodermo y endodermo se encuentran en todos los en todos los animales menos en las esponjas y después hay una capa intermedia que se forma en todos los animales menos en las esponjas los lidarios y los fenópolos que son eso lo vamos a ver después del parcial veamos un ejemplo en el erizo de mar lo que se produce es que el clivaje va a producir primero una pelota una esfera de células y esa esfera de células va a tener un punto en el que va a haber un proceso de imaginación y de ingresión de células lo que va a ocurrir en este video que lo que van a ver es que van a tener esta parte de abajo que se llama el polo vegetal va a empezar por un lado a tener células que ingresan ya se empezó el proceso de ingresión se sueltan de este epitelio allá vemos algunas se sueltan este epitelio al interior del embrión y va a haber otras que se van a mover en conjunto van a formar haciendo una invaginación hacia el interior que eventualmente va a llegar hasta la otra cara y va a formar un tubo completo interno que va a ser el principio del tubo digestivo entonces vamos a invaginación e ingresión acá se están empezando acá por un lado se están soltando estas células y por otro lado se está formando esta invaginación este tubo que eventualmente va a llegar hasta el otro lado este tubo este es el punto si ustedes miran esta pelota desde afuera mirándola desde acá lo que van a ver es que hay como un agujero hay un poro este es el blastoporo de este grupo otro ejemplo de gasturulación es un poco el que vimos en anfibios en anfibios lo que ocurre es que la entribaje nos queda una blastula que tiene una capa de células una cavidad interna que se llama blastoceles y una masa de células que contiene la mayor parte del mitelo de la especie de reserva en el que sería el polo vegetal lo que va a ocurrir acá es que va a empezar a haber un movimiento de células las células van a empezar estas de acá de este lado van a empezar a moverse hacia adentro ven que acá se ve esta franja roja y eventualmente van a ocupar todo este espacio ¿si? por un proceso de involución y después lo que va a ocurrir es que esto va a terminar de cubrir el embrión por la pulvería acá lo estamos viendo desde arriba en el costado esto es todas esas células que están entrando por este espacio que se llama el astorporo vale el embrión y empieza a haber un movimiento en que todas esas células empiezan a meterse a involucionar esto que queda acá es parte del interior este y se ha visto como se va recubriendo ahora lo vemos de nuevo este proceso de acá está el astorporo esto se llama el labio dorsal del astorporo y es la zona que va a organizar a las células le va a ir diciendo mandando señales las zonas que pasan para decir que ustedes van a ser mesodermos ustedes van a ser mesodermos y además le va diciendo en qué orden en qué orden entra qué tipo de mesodermos van a ir diciendo acá hay un dibujo que se ve cómo se veía eso en un corte transversal las zonas van entrando y van formando una cavidad secundaria y eventualmente esa cavidad secundaria va a esa cavidad secundaria va a tapar y a obturar obliterar se dice la cavidad primaria otro ejemplo esta vez en peces lo que vamos a ver es de laminación y epivolía acá lo que se ve le voy a estar acá están las células esto es todo vitelo la yema del huevo del pez traemos como esta masa de células se está cubriendo ven acá está el borde hasta tapar todo por epivolía el todo la superficie del huevo en este que vamos a ver acá las células están teñidas con un correlante que tiene ácidos nucleicos con lo cual lo que estamos viendo van a ser los núcleos ven que empezamos igual acá todo esto no lo vemos porque esto es parte de el vitelo que no tiene ADN las células están todas acá a medida que se dividen empieza el proceso de acá la vemos más claramente los núcleos a ver que son más chiquitos y van a ver como estas células empiezan a avanzar hacia abajo como un epitelio en este proceso de epivolía que va eventualmente a cubrir todo el embrión ven ahí va avanzando y pueden ver que hay como una especie de células que son como las células de las scouts que van explorando primero y van llegando a envolver todo el vitelo y formar un embrión que es redondo este movimiento lo termina acá se van a seguir moviendo y como se van avanzando y moviendo para llegar a formar este embrión que es como una especie de arco alrededor de esa masa de vitelo ahora ya cubrienta por células en la que se está formando que va a dar lugar a la cabeza del embrión el tronco y la cola del pez entonces durante la gastrulación una de las cosas que ocurre es que se establecen los principales ejes corporales los ejes corporales son en organismos bilaterales como nosotros hay un eje antero-posterior que va de lo anterior hasta lo posterior hay un eje dorso-ventral que va desde lo que está arriba de la espalda hasta lo que es abajo del vientre recuerden que la mayoría los organismos bilaterales se mueven con la cabeza hacia adelante y la cola hacia atrás y el vientre hacia abajo y la espalda hacia arriba diferencia nuestra y después hay un eje izquierda-derecha un eje de simetría que determina desde la izquierda hasta la derecha en general un término que se usa cuando tenemos estos ejes uno muchas veces habla de algo que está cerca del plano de simetría o del eje principal está próximo y se habla que es proximal y algo que está alejándose más distante es el que está distal entonces si yo estiro mi brazo mi hombro está en la posición proximal en el eje izquierda-derecha mientras que mi mano va a estar en una posición distal ¿cómo se establecen los principales cines corporales? si partimos de una célula huevo que es más o menos redonda ¿cómo sabe el embrión? ¿cómo saben las células del embrión que se forman a partir de esa célula huevo? ¿qué es adelante? ¿qué es atrás? ¿qué es anterior? ¿qué es posterior? ¿qué es izquierda? ¿qué es derecha? ¿qué es torsar? ¿qué es ventral? no, no porque nosotros le ponemos nombres pero más allá del nombre como uno lo llama o si hay alguien para llamarlo o no claramente lo que hay en la cabeza es distinto de lo que hay en la cola y claramente es distinto lo que está cerca en la parte proximal del cuerpo que lo que está en la parte distal o sea que hay algo que les dijo a las células que formaron todo eso que están en una posición proximal y por tanto hicieron un hombro y las que estaban en una posición distal hicieron la mano entonces la primera pregunta es las células tienen que una vez que una célula sabe que está adelante o atrás va a poder expresar genes adecuados para esa posición que les permitan hacer lo que tengan que hacer en ese lugar ahora la pregunta es ¿cómo hace la célula una célula esférica una célula esférica tiene simetría esférica es igual para todos lados ¿cómo hace una célula que es igual para todos lados para definir qué va a ser anterior y qué va a ser posterior? bien podemos tener proteínas en alguna parte específica del huevo que cuya concentración determina dice bueno donde están estas proteínas cual es anterior o posterior que es una proteína de alguna manera esas proteínas ¿de dónde salen? son a partir del ADN ¿el ADN de quién? ¿de ambos padres? de la madre porque la célula o sea el óvulo es la célula de la madre por lo tanto si esas proteínas se van a sintetizar y van a estar depositadas en el óvulo entonces el ADN que determina dónde están esas proteínas ADN más todo lo demás que ven de dónde están esas proteínas va a ser determinado por la madre lo llaman determinante materno ¿qué otra manera si eso ocurre? algunos organismos tienen determinantes maternos que establecen de antemano dónde van a estar los ejes ¿alguna otra manera? la comunicación entre las células perfecto pero ¿quién dice primero yo voy adelante y vos vas atrás? claro pero la pregunta siempre pasa de quién le dice de dónde sale esa información inicial quién le dice a quién capaz de piensen esto es un ejemplo de un problema que se llama ruptura de simetría si tenemos una célula huevo redonda esférica simétrica digamos en todos los planos hay un problema donde la célula es infinitamente simétrica igual por todos lados con lo cual ahora yo para que definir que algo sea anterior y posterior diferenciar lo que primero que hace es romper esa simetría entonces es un problema que tiene que resolver de distintas maneras es cómo se rompe la simetría algunos grupos resuelven el problema rompiendo la simetría desde el vamos depositando determinantes maternales en distintas partes del huevo y ya con eso rompen internamente la simetría otra manera es usar claves ambientales para romper la simetría por ejemplo en los anfibios usan dos claves ambientales la primera es la gravedad y la segunda es el punto donde ingresa el primer espermatozoide la gravedad o sea la posición del huevo en un huevo en medio acuático que es redondo ese huevo esférico podría estar en cualquier lado o sea que lado queda para arriba queda para abajo es un poco aleatorio y en qué lado por dónde llega el espermatozoide en este sistema también es aleatorio sin embargo la gravedad determina que el vitelo tiende a quedar abajo y que la parte que se llama alimentación animal que es la parte que tiene más citoplasma queda hacia arriba cuando entra el espermatozoide el primer espermatozoide lo que genera es un movimiento que está ya preconfigurado donde como una especie de capa externa de citoplasma se suelta y rota un poquito se cae un poquito por encima de un núcleo interno y eso lo que hace es que genera esto que vemos acá se llama media luna gris que resulta de la separación digamos hasta acá esto estaba acá es como que esta capa se gira un poquito así y te deja este lugar despejado y la presencia de este lugar despejado ya te genera un punto de referencia para el primer clivar y eso lo que hace ya preconfigura anterior y posterior anterior y posterior y configura además dorsal ventral izquierda y derecha bien hay un montón de estrategias más pero la idea es esta que uno una cosa importante a tener en cuenta tempranamente es que vas como determinamos como rompemos la simetría de esos huevos para poder determinar la posición de los ejes y lo otro que se establece durante la gasturación son los destinos celulares ¿qué son los destinos celulares? bueno es la idea de que si ustedes piensan en un organismo ya formado ustedes van a tener un montón de tipos de células distintas células musculares células que forman huesos células que forman vasos a niños células que forman un tejido conectivo células que forman piel si ustedes piensan ¿de dónde salió cada una de esas células? lo que se ve es que en general las células de tejidos similares derivan de un conjunto de células más limitado entonces lo que ocurre es que cuando vamos hacia atrás lo que vemos es que van convergiendo como en la especie de árbol donde las células inicialmente se fueron separando en un momento apareció la madre de todas las células de la epidermis la madre de todas las células de la dermis y eso muchas veces se representa usando lo que llamaban mapas de destinos celulares por ejemplo este es un embrión temprano de un terizodemar y podemos distinguir las células en sí como ya vi en los videos fotos pero nosotros podemos distinguir sabemos que las células que están en el polo animal más arriba van a hacer cosas distintas que las células que están más abajo y si podemos nosotros podemos ir siguiendo qué es lo que hace o sea partimos del embrión con una sola célula el cigoto se divide en dos células cada una de esas dos se va dividiendo en cuatro y podemos ir siguiendo a cada uno de esos linajes celulares y ver qué es lo que hacen y eso se llama hacer un mapeo o mapear los destinos celulares y eso lo que permite ver es que por ejemplo todas estas células en azul van a formar estodermo tejido externo epidérmico todas estas células que están acá en amarillo van a formar endodermo recubrimiento interno asociado a digestión asociación y todas las células que están acá en rojo y naranja van a formar distintos tipos de tejidos mesodermicos esqueleto músculo tejido de soporte entonces los mapas del estilo celular lo que hace es que indica de qué parte del cigota o del embrión temprano va a emerger cada tejido embrionario por ejemplo este es un ejemplo en anfibios vemos que tenemos una zona que inicialmente va a generar el nodermo asociado al pueblo animal recuerden que era esa parte que tenía menos vitelo menos interreserva el nodermo asociado al pueblo vegetal es muy común que las células que quedan en contacto o conteniendo la sustancia reserva sean las que después se van a transformar en las células especializadas en la absorción del epitelio intestinal y generalmente ya sea de las células que van a formar el ectodermo o el endodermo o una combinación de las dos se van a formar las capas de tejido mesodermica y acá en este estado ya podemos ver que hay este ectodermo ya se dividió en una parte que va a formar la epidermis y en una parte que va a formar el sistema nervioso mientras que el mesodermo está también dividiendo en distintas partes que van a formar distintos tipos de componentes derivados mesodermicos ¿para qué sirven los mapas de destino celular? bueno una de las funciones que tienen es permiten comparar cambios evolutivos es decir si vos comparas embriones desarrollo embrionario de dos organismos dos especies distintas puedo ver como cambios en la morfología final de esas especies se mapea a cambios en el embrion por ejemplo yo puedo comparar los mapas de un asidia que es un piúre con los mapas de anfioxus con los mapas de un anfibio y podemos ver que inicialmente son bastante parecidos pese a que después la forma final es muy distinta la manera de estudiar esto de saber en qué forma hay dos maneras una es uno inyecta una de estas células con algún tipo de marcador y después ve qué forma de esas células marcadas esa célula se va a seguir dividiendo y no va siguiendo qué es lo que hace la otra manera es yo agarro y destruyo esa célula y veo que es lo que ya no se forma y esas son las maneras más tradicionales la tercera manera que se puede usar ahora es yo genero algún tipo de individuo transgénico que tiene expresas proteínas fluorescentes que me permiten ver todas las células filmo en 3D todo el proceso de desarrollo espero que se me han hecho muchos estos videos y después me siento y puedo seguir la célula que es lo que hace bueno todo esto implica que estamos organizando el embrión y uno se puede preguntar cómo se organiza ese embrión y dónde sale cómo se genera ese orden un embrión es algo muy muy organizado estuvimos hablando de que la vida básicamente consiste en organizar materia y energía de una manera que es autosostenible entonces así como organizamos la materia en hacer células las células se tienen que organizar en hacer embriones y en hacer organismos adultos entonces cómo generamos este orden desarrollar un huevo cigoto hasta el estadio de un organismo completo implica por un lado una serie ordenada de procesos hay cosas que tienen que pasar y que tienen que pasar en cierto orden yo no puedo gastrular antes de hacer cribaje yo no puedo hacer morfogénesis y no tengo las capas que necesito embrionarias ya organizadas cada vez que hay un proceso en nuestros procesos de organización las células lo que hacen es detectar información después van a cambiar su patrón de expresión génica en función de esa información la célula cada célula en un momento dado va a estar expresando un subconjunto de genes de su fenómeno eso le va a permitir detectar información información interna de la célula de información externa externa con el medio ambiente o del medio ambiente que le generan otras células vecinas otras células vecinas están emitiendo moléculas de señalización eso le genera un ambiente de señales a la célula que va a poder recibir una vez que recibe genera esas señales generan respuestas en la célula esas respuestas típicamente lo que hacen es cambiar redireccionar el patrón de expresión génica se acuerdan de este diagrama que vimos que los distintos tipos celulares que se han devuelto a presión de tejidos epidermis tejidos neurales mesodermo endodermo implican patrones muy distintos de expresión génica y para llegar a esos patrones de expresión génica es necesario que cada una de esas células y sus hijas vayan variando vayan recorriendo este camino de distintas maneras de expresar sus genes entonces una vez que cambian el patrón de expresión génica esas expresión génica lo que genera son productos esos productos a su vez van a actuar sobre lo que ya hay en la célula internamente o externamente y eso resulta en cambios y esos cambios lo que hacen es generar nueva información nueva información interna y nueva información que se vierte a las células vecinas esta nueva información va a ser detectada y este digamos esto es una especie de proceso cíclico continuo que las células continuamente van variando y eso va a llevarlo a distintas células en distintos caminos de manifestación y por lo tanto va a ser que por ahí células que inicialmente derivaban de la misma célula ahora van las hijas una van a pasar a hacer huesos y otra van a pasar a hacer huesos a hacer huesos vamos a mirar deternos un poquito en esta parte del proceso cómo pasamos de detectar información a cambiar el patrón de expresión génica y para eso vamos a volver un poco a lo que vimos cuando hablábamos de el flujo de la información y de cómo funciona la expresión de los genes recuerdan que ¿dónde está la información para hacer proteínas? las que hacen todo en el ADN ¿en qué parte del ADN? tenemos una proteína determinada ¿en qué parte del ADN está la información? el ARN ¿y la del ARN dónde sale? del ADN ¿de qué parte del ADN? si yo tengo por ejemplo vamos a ver un ejemplo actina la actina es una proteína fundamental para formar parte de los microfilamentos es una proteína que forma parte muy abundante en los músculos para hacer actina la actina es una secuencia de aminoácidos que se corresponde con una secuencia de nucleótidos de la ARN y la información para hacer ese ARN que se usa para hacer la actina ¿de dónde sale? de la ADN ¿de qué parte del ADN? de un gen del gen que codifica para la actina o el gen de actina en general los genes se llaman igual que las proteínas que codifican y la diferencia vamos a ver si alguien está hablando si yo puedo escribo actina una manera de saber si estoy hablando del gen de la actina o de la proteína es que el gen se suele escribir en cursiva mientras que la proteína se puede escribir normal entonces hay un gen un fragmento de ADN que tiene la información que codifica para la proteína ahora en ese gen recuerda a ver si es en memoria está solo los nucleótidos que específicamente se corresponden uno a uno con la secuencia de aminoácidos de la proteína pasa por un proceso de limpiado pasa por en la ART pasa por un proceso de limpiado perfecto entonces ¿qué más hay? hay intrones que no codifican los exones son los que codifican los intrones no codifican y hay más cosas que forman un gen además de las exones y los intrones ese ADN tiene que saber dónde empieza el gen dónde hay que empezar a transcribir el punto de inicio de la transcripción está asociado a una secuencia que llaman cajas TATA que se llaman TATA porque tienen timinas y adeninas en secuencia que es un punto de señal que dice acá es donde se va a enganchar la enzima que va a transcribir el ADN y en ARN ¿se acuerdan cuál es la enzima? que es como se llamaba la enzima que transcribe el ADN al ARN primario mensajero bien allá va mejor ARN polimerasa porque polimeriza el ARN podría llamarse tranquilamente pero se llama ARN polimerasa ¿qué ARN polimerasa? ¿alguien sabe? ¿saben que hay más de un ARN polimerasa? ¿qué otro proceso requiere hacer ARN? así se acuerdan este es más sutil la replicación del ADN ¿por qué? ¿se acuerdan que cuando hablamos de por qué la cadena por qué la cadena retrasada va retrasada y cuando se repite el ADN es necesario un cebador de ARN un primer un pedacito de un ácido nucleico porque la ADN polimerasa no puede hacer ADN si no tiene algo a que enganchar los nucleótidos la ARN polimerasa sí puede empezar de cero entonces hay una ARN polimerasa que es distinta a la ARN polimerasa que transcribe ARN a partir de ADN que va poniendo esos pedacitos chiquitos de cadenas de ARN que se usan para que la polimerasa de ADN pueda empezar a ir a replicación entonces como hay más de un tipo de ARN polimerasa la llamamos ARN polimerasa 1 ARN polimerasa 2 etc etc la que va a transcribir el ARN mensajero va a ser la ARN polimerasa 2 entonces en el ADN es necesaria más información que la mínima necesaria para codificar para la proteína ¿sí? entonces tenemos por un lado secuencia codificante secuencia codificante es la que la parte del gel que eventualmente está codificando en cada 3 nucleótidos un aminoácido ¿sí? es lo que acá está en azul después eso es la que está en los exones y después tenemos los intrones los intrones que acá están en rojo son esas partes del ADN que se copia se transcribe ARN pero después en el procesamiento del ARN mensajero se quitan con el splicing para generar un ARN mensajero que solo tiene información codificante además de eso que ya lo habíamos mencionado hay una región promotora la región promotora está al principio del gen y es la región que va a promover el enganche del ARN polimerasa 2 y de los factores de transcripción que facilitan ese enganche y después hay elementos que se llaman elementos reguladores estos elementos son secuencias específicas son fragmentitos de ADN una secuencia específica que pueden estar en distintas partes pueden estar en esta zona adelante a veces están en los intrones a veces están bastante más lejos del gen y que lo que hacen es que son secuencias que las reconocen proteínas específicas que llaman factores de transcripción los factores de transcripción van a reconocer esas secuencias de ADN y que van a pegar a esas secuencias de ADN a ver si se acuerdan cuando hablamos de la estructura de ADN dijimos que tiene un surco mayor y un surco menor y que el surco mayor exponía más de las bases nitrogenadas mientras que el surco menor estaba más asociado al esqueleto de azúcar las proteínas que reconocen secuencias específicas de ADN se van a enganchar en ese para hacerse acuerdos entre el surco mayor o el menor ¿por qué? ¿cuáles son las que se van a asociar al surco menor? las que se van a procesar cualquiera ¿un ejemplo? las histonas otro ejemplo ¿se acuerdan de esa que agarraba el ADN y lo desemrollaba? las delicazas las dos en ambos casos son proteínas que actúan sobre el ADN en general entonces generalmente el reconocimiento de que ese ADN se hace tras el surco menor casi todos los factores de transcripción van a necesitar tener acceso acceso al surco mayor recuerden que si yo tengo una proteína que está fuertemente enganchada a histonas y compactada las histonas entre sí va a ser muy difícil que esos factores de transcripción puedan entrar y leer ese surco mayor entonces la accesibilidad de fragmentos de ADN que puedan exponer su surco mayor a factores de transcripción es importante para regular la expresión de los genes que están muy fuertemente enrollados en la cromatina no van a ser accesibles y por lo tanto no se van a transcribir genes que están en la cromatina más suelta más accesibles van a poder ser reconocidos por factores de transcripción ¿qué hacen los factores de transcripción? físicamente lo que van a hacer es van a ayudar a que la polimerasa se enganche donde tiene que engancharse para iniciar la transcripción entonces forma lo que se llama un complejo de transcripción es un conjunto bastante grande de proteínas que se van agrupando en una especie como una máquina multiproteica que va a disparar al inicio de la transcripción hay factores de transcripción que se llaman generales quiere decir que no son específicos de una secuencia sino que son específicos del inicio de la transcripción ¿si? esos factores los que hacen los van a reconocer lo que se llama la región promotora entonces tenemos acá el gen acá vienen de acá para allá vienen todos los exornes los entrones y demás acá está la región promotora acá está esta igual especie que se llama la jajatata ¿si? y esta secuencia la reconocen estos factores de transcripción generales que lo que van a hacer es van a ensamblar y van a colocar en su lugar a la ARN polimerasa 2 y después hay lo que se llama elementos reguladores que son reconocidos por factores de transcripción específicos hay como una colección no infinito no una combinatura infinita hay una colección de distintas factores de transcripción asociados que se asocian a secuencias específicas y esas secuencias específicas se van a ubicar a cierta distancia de la región promotora y lo que van a hacer es algunas van a promover la transcripción y otras la van a impedir los que promueven lo que van a hacer es al asociarse generalmente si hacen falta más de uno estas no solo tienen afinidad por la ADN sino que además tienen afinidad por otro factor de transcripción entonces lo que van a hacer es asociarse entre sí y asociarse al complejo de el complejo promotor y al asociarse van a disparar van a como disparar el inicio de la transcripción hay algunas que en vez de dispararlo lo que hacen es inhibir la transcripción y acá funciona un poco ¿vos se acuerdan cuando damos las enzimas? que si vos tenías algo que se parece al sustrato pero que no es el sustrato y entra en lugar al sustrato va a inhibir la enzima porque la enzima va a estar ocupada con eso que no reacciona en vez de con el sustrato real que así reacciona acá es lo mismo hay factores que se pueden llegar a unir reconocen esas mismas secuencias pero le falta la parte que interactúa con otras proteínas entonces no van a interactuar no van a disparar la transcripción y van a estar ocupando un lugar que sí podría ocupar el factor promotor con lo cual en vez de promover inhiben que se ejecuta lo que hacen en efecto es apagar ese ejecuta cuando los que promueven están presentes encienden cuando los que inhiben están presentes apagan entonces muchas veces que un gel funcione o no depende de que haya que sí haya factores de transcripción que promueven la expresión de ese gel y que no haya los que lo inhiben todas estas cosas se ensamblan a través de una proteína mediadora y cuando se completa el ensamble ahí se dispara la transcripción y se extiende más o menos este diagrama conceptual bueno vamos a ver cómo se ve en realidad bueno cómo se modela un poquito más acá tenemos una hebra de ADN está desarrollada no tiene historias a mano esta es la región promotora tiene asociadas los primeros factores de transcripción asociados a este promotor en general estos promotores son generales andando vueltas se van a asociar la mayoría a las regiones promotoras que están abiertas y disponibles y es cuando llegan a estos son los factores de transcripción general que empiezan a ensamblar el complejo de inicio de la transcripción y lo que va a pasar eso va a quedar ahí no va a inicio de la transcripción ¿por qué? porque falta los iniciadores los iniciadores este es el complejo de inicio de la transcripción que está armado ya pero esperando que aparezca algún tipo de iniciador el iniciador generalmente va a ser un factor de transcripción activador en otra parte de la molécula de ADN que se engancha cuando se engancha se va a plegar porque está lejos pero no tan lejos y eso se va a conectar acá y eso va a disparar el inicio de la transcripción entonces fíjense que al fin lo que es larga es solo el ARN polimerasa empieza a transcribir a gran velocidad generando el ARN mensajero primario ¿sí? entonces ¿para qué este ARN mensajero primario empieza a ser transcrito por esa encima hay un montón de otras proteínas que se tuvieron que juntar en la combinación correcta la ausencia de la combinación correcta de factores de transcripción el gen no se expresa porque este proceso nunca se inicia entonces una manera de regular qué genes se expresan y qué genes no es regular qué factores de transcripción están presentes en un lugar dicho de otra manera una célula sabe dónde está y cómo está y cómo están sus vecinos por los factores de transcripción que están presentes en ese momento en el núcleo esto lo pueden pensar como que los genes entonces funcionan como una especie de switch lógico o booleano que tiene un estado encendido y está apagado algunos los factores de transcripción qué son químicamente proteínas o sea que esos factores de transcripción son proteínas que los codifica el ADN el gen de ese factor de transcripción en específico o sea que yo a veces para que haya un factor de transcripción determinado tengo que encender el gen que codifica y expresa este factor como lo enciendo con otros factores o sea que hay todo un mecanismo donde yo enciendo uno de los genes que yo puedo encender o apagar son otros factores de transcripción yo puedo decir enciendo este y este enciende este y este enciende este a veces este apaga este yo enciendo este y apaga este otro entonces hay una cadena de información que funciona un poco con la misma lógica de los transistores de que enciendo uno y apago otro ¿si? y eso forma circuitos lógicos que pueden hacer operaciones lógicas como hacen una computadora y o sea que en cierto modo la lógica de cómo funcionan los genomas para realizar todo esto es encendiendo y apagando genes que es un poco lo que uno hace cuando uno enciende y apaga los están los transistores en un circuito lógico claro o sea uno lo que hace es si yo necesito para que esté esta proteína yo necesito que este gen se exprese enciendo el proceso de expresión del gen y eso genera que haya proteína hay un detalle que tiene que ver con que si yo apago el gen ¿qué pasa con la proteína? no se produce mira que ya se produjo se degrada hay que degradarla es muy común que las células tengan proteasas que son enzimas que degradan proteínas genéricas y lo que van haciendo es todo aquello que no tiene una señal o que no se produce constantemente o que tenga una señal que lo proteja las proteasas se degrada y eso permite que esto funcione porque si yo voy a hacer o sea si yo necesito que esta proteína me active otro gen por un periodo determinado y después se apague si la proteína el factor de transcripción me queda andando como que bueno yo apago la expresión del gen pero igual me sigue andando la proteína yo tengo que ver un sistema que me permita asegurarme que no queden todas las proteínas dando vueltas y que yo pueda controlar un poquito más adecuadamente que cosas que están encendidas y cosas que están apagadas entonces una parte importante del funcionamiento de todo esto es que haya una regulación que todo aquello que no está en uso se degrada bien entonces muchas veces esas cadenas se organizan en como llaman módulos de expresión o que están asociados a un proceso completo por ejemplo la cadena del módulo de expresión que va a generar las proteínas necesarias para diferenciarse en la zona muscular y a veces es verdad esos módulos de expresión empiezan en un único factor de restricción o una combinación única de un factor de restricción que inicia todo ese proceso esos genes muchas veces se los llama Twitch maestro o encendedores maestro porque el encendido o apagado de esos genes genera toda una cascada de procesos por ejemplo hay un gen que se llama Pax6 que por mucho tiempo se lo considera el Switch maestro de hacer ojos es un gen que cuando se enciende dispara una cascada en presencia de ciertas otras condiciones celulares que determina la formación de distintos tipos de órganos visuales de hecho es interesante porque son órganos visuales que a veces son distintos por ejemplo nuestros ojos y los con un pulpo o los con una mosca son totalmente distintos y son evolutivamente de un origen distinto cada cual evolucionó por caminos distintos sin embargo los tres tipos de ojos son controlados por el mismo Switch maestro que es el gen Pax6 y si yo logro digamos por alguna técnica experimental hacer que Pax6 se exprese en un lugar distinto donde no se expresa yo muchas veces puedo lograr formar ojos donde el ojo no se debería formar por ejemplo si yo expreso en un huevo de anfibio Pax6 en la epidermis de la espalda se va a formar un ojo en la espalda entonces ese sistema lógico lo que hace es que efectivamente se formen como ciertos nodos de información que si yo no entiendo lo hago más apago puedo disparar todo un proceso completo es autónomo es como el de la mosca eso a veces sucede cuando uno enciende un gen y a veces sucede cuando uno apaga un gen porque un gen por ahí lo que está haciendo es impidiendo que ese proceso se inicie fuera del lugar de no se iniciarse si yo apago el gen que está inhibiendo el desarrollo otro ejemplo por ejemplo es lo que se llaman los oncogenes los oncogenes son genes que están activados y que su activación lo que hace es detiene la proliferación celular detiene la mitosis en células que no tienen que hacer mitosis cuando un oncogen falla y se apaga al apagarse permite que se enciendan los genes que inician la mitosis y eso hace que las células donde se apagó ese gen empiecen a proliferar y eso ocurre donde no tiene que ocurrir muchas veces ocurre la formación de un tumor estos circuitos se pueden mapear se pueden estudiar se puede ver qué factor de adquisición está en segundo apagando qué genes y eso permite generar distintos tipos de lógica de información como los los dispositivos donde un gen se incentiva a sí mismo o sea que un gen puede tener un promotor un factor de adquisición puede tener en su gen un promotor que es reconocido por la proteína misma entonces cuando está esa proteína se hace un look positivo una retroalimentación positiva puede ser negativo o sea que el gen se apaga a sí mismo puede ser el gen apaga el factor de adquisición apaga otro factor de adquisición que apaga se apaga a sí mismo o pueden ser una combinación distinta donde el gen se alimenta a uno que sigue y además a uno más abajo en el proceso uno puede estudiar los factores de adquisición los genes en los que actúan y cómo el encendido apagado altera los procesos y uno puede generar tratar de entender cómo ciertos procesos de desarrollo son controlados por las redes regulatorias génicas usted puede hacer mapas diagramas lógicos como este este es el diagrama lógico que ilustra los genes y las interacciones que van generando las diferencias celulares asociadas a estos distintos tipos de procesos y eso se llaman redes redes regulatorias génicas y son todo un área de estudio el de la biología de desarrollo y la genómica de desarrollo y además una vez que los conocemos en un organismo podemos compararla con cómo es la red en un organismo enfarentado y tratar de entender cómo cambios en algunos de estos switch lógicos generan cambios que terminan siendo cambios morfológicos esta red lo que dice es acá esto cada uno de estos cuadraditos es un gen un factor de transcripción específicamente una proteína un gen es la que modifica indica que es lo que hace en este caso este cuadradito por ejemplo dice que este gen cuando se enciende acá hay una flechita se ve muy chiquita pero una flechita enciende este otro este otro cuando se enciende apaga a este si miramos acá este gen este factor enciende a este que enciende a este y este a su vez enciende a este o sea que este necesita este gen y este gen para encenderse y apagar a este así es como se lee la interpretación de todo esto es bastante más compleja muchas veces de hecho uno agarra y mete esto en la compu para simular que pasaría así ¿si? no es importante que se aprenda este diagrama obviamente lo importante es que entiendan cómo funciona la lógica de el desarrollo es decir cómo funciona esta lógica que transforma la información asociada a los genes a la diversidad de formas que tienen las células y la diversidad de formas que tienen las tejidas y las tejidas de la energía de la energía de la energía el problema el problema con la biología del desarrollo es que se puede cuando lo lean en el capítulo pues imagino que van a estudiar el capítulo van a ver que trata como estas distintas fases las describe y en general describe una fase la describe de un organismo de otra fase de otro distinto y la verdad que eso es medio como engañoso porque no se quiera ver esta idea de que todo es igual y la verdad que es todo recontra distinto entonces a mí me interesa el desarrollo que como no es una materia de biología del desarrollo es lo que a mí me gusta el desarrollo me interesa que se queden con esta cómo funciona la lógica del desarrollo que es lo que las distintas maneras de solucionar este gran problema que es hacer de una célula un montón de células entonces hay como organismos modelo que se estudian en biología del desarrollo los cuales se sabe mucho uno de ellos es la mosca de la fruta que ya la he mencionado varias veces rosófila melanogaster rosófila lo que tiene es un ciclo de vida rápido uno puede criarlas de digamos poner las moscas en un tubito les da de comer esas moscas van a poner huevos van a sacar larvas las larvas van a crecer van a metamorfosear y van a darte moscas en relativamente poco tiempo no me acuerdo bien cuánto es pero es así cuestión de semanas uno puede tener una generación de moscas son muy fáciles de criar se crían unos tubitos de plástico o de vidrio con un taponcito que dejan pasar el aire uno le pone comida cada tanto y ahí queda la mosca con lo cual han sido muy usados en muchos laboratorios que al ser fácil de criar y al tener muchas generaciones en relativamente poco tiempo uno puede hacer experimentos genéticos y ver los resultados pronto una cosa que a uno le pasa es que si uno quiere hacer genética en un elefante más vale que tenga una familia entera que en la otra generación estudiando lo mismo porque te va a tomar mucho tiempo ver los resultados en cambio si vos te haces experimentos genéticos que necesitan varias generaciones en moscas uno en un año puede tener un montón de generaciones de moscas y por eso es que es un sistema modelo para el estudio del genético y del desarrollo y en moscas es donde se hacen muchísimas de los descubrimientos que después de los titulares parece que los hicieran con personas entonces siempre es importante ver en qué bicho se hizo el descubrimiento antes de pensar y descubren el gen que aumenta la vida al doble si bueno en unas levaduras que vivían igual dos días las moscas como todos los insectos y los artrópodos en general tienen un plan corporal segmentado el cuerpo se divide en una serie de segmentos reconocibles más o menos diferenciados y ese plan se establece durante el desarrollo embrionario el embrión un embrión avanzado de intermedio de losófila ya tiene una serie de segmentos esos segmentos van a dar lugar acuérdense que las moscas son metábolos tienen estallido larval la larva se parece un poco a esto más parecido a esto y después de esta larva se va a metamorfusial en el adulto entonces cada uno de estos segmentos se corresponde con los segmentos quizás acá no haya mucha diferencia pero claramente no es lo mismo en los segmentos de la cabeza que los del tórax que los del abdomen sería una definición importante con lo cual cada una de las células que están incluidas dentro de estos segmentos tiene que saber de alguna manera que a qué segmento pertenecen y esa identidad se establece durante el desarrollo embrionario y es parte fundamental de la morfogénesis ¿por qué? porque para saber para hacer una pata las células que están acá y que están acá tienen que saber en qué segmento están ¿cómo hacen para saber en qué segmento están? quizás 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 están en los segmentos de los otros lados y se informan ¿otra manera? podría ser que por el cribaje se van separando y van quedando determinantes histogramáticos que le dicen a cada uno en qué segmento está quizás desde el punto de vista de la célula o sea para hacer una pata hace falta expresar genes específicos que hacen patas también hacen patas ¿sí? entonces ¿cómo sabe la célula que tiene que expresar esos genes específicos para hacer patas y no por ejemplo un gen de hacer una antena? tiene que haber otros productos génicos factores de transcripción que le digan que activen esos genes ¿sí? o sea que lo que tiene que haber es que tiene que haber ciertos factores de transcripción en particular asociados que tienen que estar donde se forman patas asociado a eso uno se puede preguntar ¿cómo se establecen los ejes corporales? ¿sí? hablamos de que tienen un eje anterior y uno posterior uno salimentral ¿cómo se segmenta la embrión? o sea para llegar a esos segmentos primero hay que partir más de una célula huevo forma un montón de células por clivaje y después de ahí a tener segmentos algo de organización tiene que haber entonces ¿cómo hace para segmentarse ese embrión para dividirse en segmentos y además ¿cómo saben las células? que patrisa cada segmento ¿sí? todas estas preguntas fueron fundamentales para entender cómo funciona el desarrollo y cómo se asocia con los contenidos genéticos y la expresión de los genes ¿sí? me lo llama la genómica del desarrollo recuerden recuerden que drosófila tiene un clivaje tipo centrolecito tiene un montón de vitelo en el centro en una parte central y una periferia en la parte externa es de citoplasma y lo que va a ocurrir es que una vez que el huevo se fertiliza este huevo va a hacer mitosis sin hacer citokinesis es decir que va a haber división del núcleo va a generar núcleos hijos que van a generar más núcleos pero no va a haber una división conformitante de las divisiones celulares con lo cual va a formar una única célula digamos una única unidad espacial creada por una única membrana con múltiples núcleos que es algo que se llama sincicio eventualmente los núcleos van a migrar a la periferia donde está el citoplasma y ahí se va a formar la centralización que es cuando se empiezan a formar esos bordes que es algo que ya habíamos visto en las clases anteriores y finalmente una vez que eso sucede que tenemos ahora sí un embrión con la misma forma que el huevo pero en vez de tener citoplasma lo que va a tener es va a tener toda una lámina de células que lo recubre y esa lámina de células es la que va a tener que hacer la estuflación y morfogénesis entonces ¿cómo ocurre eso? bueno acá lo oscuro es el vitelo y acá van a ir viendo cómo se va extendiendo acá se está celularizando ahora se formaron todas esto que se ve acá en una capa de células cada una con su núcleo si seguimos adelante de vuelta cómo llegamos de esta célula huevo única a algo que va a formar la larva de la mosca bueno este es un acá lo que se ve es que va a haber una formación que llega a eso primero que sucede es que tenemos una parte anterior y una parte posterior y tenemos células polares de un polo que se llaman que lo que van a hacer es van incluirando esto se para la cabeza del resto del cuerpo y acá lo que está sucediendo es que el eje del cuerpo está formando como doblado así la cola está como doblada sobre la espalda esta es la parte dorsal arriba la espalda y este es el vientre lo que sucede es que cuando se forma primero se forma como doblado empiezan a formar los segmentos y después todo este embrión se va a mover y se va a enderezar se va a alinear de modo que al final llegamos a un embrión que va de anterior a posterior ese es el proceso que les hago ya pueden reconocer esta morforología entonces lo que va sucediendo es que tenemos esto que se llama la de nuevo las celdas polares estas celdas polares se llaman polares porque están en el polo posterior y son las que van a formar la línea germinal tempranamente quedan aparte y después se vienen al interior del cuerpo y ya se forman los segmentos estos agujeritos son los polos por donde va a respirar y ven como se va moviendo van migrando en el proceso de la circulación y de movimientos se va realizando el embrión acá se forman los segmentos eso era visto como de costado y esto es visto desde arriba desde el dorso la vista dorsal acá lo están viendo como de espaldas acá ven las celdas polares como se hunden y acá donde se empieza a formar el tubo de gestión acá está el dolor con la cabeza acá está la cola del embrión que está formando esto que está acá es el cordón nervioso ahora lo vemos afuera y después se va a internalizar y ahora esto está retrocediendo y formando y yéndose hacia atrás ahí se retrae y acá vemos los segmentos que se van formando del lado del trae si acá se cierra ven que se cierra como que se cierra por encima por la epigolía se llama sutura dorsal y ahí es donde se termina de cerrar el embrión ahora lo vamos a ver de nuevo pero en vista ventral vamos a ver la formación como se va formando ven como esto se está hundiendo hacia adentro se está formando el cordón nervioso que hay unas moscas y los insectos en el trae de un entorsal como el nuestro y eso es lo que va y esos son los movimientos que van a formar el embrión final que va a terminar formando el alargo esto está hecho con retroconstrucciones a partir de un montón de imágenes de microscopía electrónica y si usamos fluorescencia y microscopía confocal podemos mirando solamente los núcleos vemos lo mismo esto es dentro lateral o sea que es medio así como con el vientre y el costado y esto es dorso lateral del mismo individuo o sea que podemos reconstruir en la parte que lo hicieramos y hemos de vuelta acá acá está la cabeza esta es la parte de la cola que se está formando y ahí empieza el movimiento de reacción de la parte posterior que se va enderezando ahí se cierra y ahora van a ver cómo se produce la sutura dorsal a medida que estas celdas crecen hacia arriba y van cerrando sobre el embrión si bien que el mismo proceso que veíamos nada más que ahora se ve la dinámica de todas las células si nada menos logran visualizar cómo es el proceso completo este tipo de videos están haciendo en los últimos 10 años con una serie de tecnologías que permiten generar moscas que tienen esa capacidad y además microscopios que son capaces de hacer imágenes en 3D a lo largo del tiempo con lo cual esto es un centro de datos 3D y es posible utilizando algoritmos del software pintar cada núcleo y entonces uno puede decir bueno muéstrame este núcleo pintame este núcleo individual y muéstrame todas las células que derivan de ese núcleo y eso no puede ser mapas digitales de destino celular a partir de este tipo de información bien entonces recuperando lo que está pasando la gantulación hidrosófila implica a partir de esta especie de esperoide de células generar primero este embrión que está como torcido y doblado sobre sí mismo y después este embrión donde ya se ven los segmentos fíjense que acá ya se están viendo los primores los segmentos y acá ya están bien formados los segmentos estos son los segmentos y esta que está coloreada muestra lo que va a formar los segmentos de la cabeza el tórax que son las patas y las alas y el abdomen entonces nos preguntamos ¿cómo se establecen los ejes? habíamos hablado hace un rato de que para establecer los ejes hay que buscar de alguna manera romper la simetría y hemos mencionado distintas maneras de romper la simetría en el caso hidrosófila la información la simetría se rompe porque la madre deposita determinantes maternos dentro del óvulo son ARN mensajeros transcriptos por células maternas de hecho ni siquiera son transcriptas por las células mismas del óvulo sino por células accesorias que están al costado de que la hacen los ARN y los mandan a la célula huevo y que se almacenan en partes específicas del óvulo yo tengo mensajeros maternos pero después de parrago por todo el huevo generalmente no tengo ninguna señal si vuelvo a la simetría y esta información va a determinar tanto el sistema entero posterior como el sistema dorso ventral el sistema entero posterior comienza con la localización de dos tipos de mensajeros para dos genes uno que se llama nanos que se deposita en la parte posterior del huevo y uno que se llama bicoin que se intercaliza en la parte anterior del huevo esto va a determinar ¿se acuerdan que estaban esas celdas polares atrás que van a ser las celdas de la línea germinal que después van a dar lugar a los óvulos o a los óvulos eso está determinado por la presencia de nanos de hecho nanos si bien en drosófila se lo estudió primero con un gen que determina dónde es la parte posterior de drosófila nanos en la mayoría de los animales está asociado a células madre la capacidad de mantener la primipotencia en las células está asociada a la expresión de este ejemplo que se llama nanos por ejemplo cuando un organismo empieza a regenerar empieza a expresar el gen nanos entre otros también permite determinar que es la cabeza que va a ser la parte posterior de la cabeza y también permite determinar es el puntapié inicial que va a permitir generar la segmentación de los segmentos corporales después hay otro sistema que es un sistema dorso-ventral que se basa en la presencia de receptores de la membrana de una proteína que se llama TOL que va a estar expresada en la parte ventral del huevo o sea hay una parte del huevo donde van a generar mensajeros con esta proteína y eso va a permitir al organismo saber que esa es la parte ventral y después hay algo que se llama un sistema terminal que le dice al huevo cuáles son las puntas las puntas son temas importantes cuando uno piensa en cualquiera no todos los organismos tienen segmentos mi cabeza cola y tórax pero si todos tienen los extremos terminales si miramos el eje antero-posterior hacemos más o menos lo mismo lo que les dije es lo que sucede en el huevo se deposita picoid ARN no la proteína sino el ARN para un pie que se llama bicoid y otra para la proteína que se llama nanos en la parte posterior es mucho que acá en el centro hay una estructura que probablemente hayan visto en el huevo que se llama micropilo los huevos drosófila el único lugar donde pueden tener espermatozoide es por el micropilo o sea que en este caso ya está predeterminado el punto de diferencia del espermatozoide el ARN se va a expresar se va a estar depositado en las células realmente va a estar en el citoplasma cuando uno detecta o sea técnica de detección de ARN de víscoles específicamente que detecta usar algún tipo de sistema que le permite detectar moléculas específicamente de SRN lo que ven es que se distribuye en el área que está en roja y en verde en la zona anterior y lo que ven si se fijan cuando miran acá es como que en los lugares donde están la zona donde está no está en espacios de forma más o menos de espacio más o menos de forma ovalada ¿qué son esos espacios? ¿qué puede ser en una célula más o menos así alargada que tiene una figura más o menos ovalada adentro ¿qué puede ser eso? el núcleo ¿sí? fíjense entonces que el ARN depositado por células que están acá afuera queda por fuera del núcleo o sea que ¿dónde está? si no está en el núcleo ¿dónde está? en el citoplasma ¿por qué está en el citoplasma? porque se va a ir a los liposomas para producir proteínas claro el ARN mensajero para que pueda ser traducido a proteínas tiene que estar en el citoplasma el ARN en los eucariotas no se traduce en el núcleo como este ARN se produjo por fuera no se produjo estos núcleos los produjeron los núcleos de otras células de la madre que ya no están que eran el citoplasma cuando uno se fija ¿dónde está el producto o sea la proteína nanos el producto de traducir este ARN lo que ve es esto esto que está acá ¿dónde está esa proteína? fíjate esto tiene una forma más o menos de circulito manchita de forma circular no rojo está en la célula ¿en qué parte de la célula? ¿en qué parte de la célula? en el núcleo o sea que la proteína que resulta de traducir este ARN ahora está mayormente en el núcleo ¿por qué está en el núcleo? está en el núcleo porque nanos es un factor de transcripción esto es una manera muy común de detectar factor de transcripción que es que cuando el mensajero está en el citoplasma y después el producto pasa y se intervisa al núcleo porque su función está en el núcleo ¿sí? ¿están diciendo montarnos que montarnos no estaba en perdón bicoid pero nanos es igual del otro lado podría dar vuelta y nadie se daría cuenta jajaja bien entonces tenemos bicoid en el futuro extremo anterior nanos en el futuro extremo posterior se produce la fertilización se produce la división celular recuerden que tenemos ahora el cincicio lo que va a suceder es que va a haber un gradiente o sea se empieza a traducir y se genera un gradiente de proteína bicoida o sea que acá donde había mucho ARN es donde se forma la proteína esa proteína como no hay ninguna membrana que debida esa proteína difunde hacia atrás y forma un gradiente o sea hasta el centro a la parte media va a llegar menos proteína que lo que está acá que nos está formando y lo mismo pasa con nanos este gradiente se forma en buena medida porque no hay porque es un cincicio porque no tenemos separaciones celulares luego se produce la celularización o sea que estos núcleos que vienen a la periferia se forman en unas celulares y ahora vamos a tener un huevo que tiene una capa de células externas y ahora esos núcleos van a ser distintos porque de este lado y de más adelante van a tener más concentración de proteína nanos nuclearizada y estos van a tener más de nanos una cuestión de concentración si hay alta concentración si hay alta concentración donde es más alta la concentración es el extremo anterior donde es más alta la de nanos es el posterior donde hay nanos y no hay o sea que en principio uno puede pensar que los genes que van a determinar la diferenciación de partes anteriores van a depender de que haya mucho bitcoin y que no haya nanos o sea que bitcoin va a ser promotora y nanos va a ser inhibidora de los destinos anteriores y que atrás bitcoin va a ser inhibidora y nanos va a ser promotora de destinos posteriores y fíjense que con eso con esa combinatoria ya puedo definir una parte la parte más anterior la parte más posterior que además me van a estar las células de la línea germinal y las regiones que van a formar la cabeza bastante bitcoin el abdomen bastante nanos y el tórax medio camino de las dos o sea que ahí llegamos a esta separación anterior a posterior fíjense que durante los movimientos del embrión y la gastriculación esta parte va a empezar a emigrar hacia atrás o sea que acá ya estaba terminado ya se llevó su diferenciación como parte posterior a esta parte del embrión que después vuelve cuando se vuelve a retraer este es un ejemplo de cómo se determina el eje anteloposterior o sea que ahora ya sabemos qué va adelante qué va atrás y qué va en el medio que hay un gradiente que me dice un poco me organiza qué es lo que está más adelante del medio y más atrás por otro lado hablando del eje dorso-ventral también se fija en transformación del óvulo en el óvulo hay una estructura que se llaman ovariolas y adentro lo que hay es una serie de ocho células una de las cuales la que está más atrás en la ovariola va a formar parte del ovocito en el futuro óvulo y las otras se llaman células células de nutrición células asistentes que lo que van a hacer es van a formar un montón de los de reserva y de los determinados estornomáticos y las van a pasar a este óvulo y eso se llama follículo lo que sucede es que las partes posteriores las células en la parte posterior del follículo van a expresar y mover una enzima que se llama proteín quinaza A y esa enzima lo que va a hacer por un lado es va a nuclear el movimiento va a generar el movimiento de mi clotubura y una proteína que se llama Wurken que se asocia al núcleo y mirá que va a haber otra proteína que se llama esta nano acá o sea una proteína que se llama Oscar detalles no no hacen falta que se acuerden pero fíjense que acá ya se va separando el ARN mensajero de Bitcoin de Nanos y esto está ayudado por los tubulos que van separando esas dos partes de la célula media que van creciendo acá estaríamos viendo las células que cubren al entero acá estaríamos viendo esto es o sea todo ese huevo que estamos viendo todo el tiempo es esta única célula acá estamos viendo este huevo como se forma y acá sigue siendo lo mismo acá todavía nunca salió de la mosca nunca salió el huevo se está formando el huevo pero ya en el estadio de formación se están formando todas esas determinantes entonces en ARN mensajero del gen un gen que se llama dorsal que se imaginarán para que sirve se transcribe en todo el óvulo o sea en la transcripción o sea hay ARN mensajero en todo el óvulo sin embargo se traduce pero solo va a entrar al núcleo en la parte dorsal en la persona en la parte ventral ¿sí? a través de una combinación de otras maneras que ya andan depositadas ahí dorsal se va a nuclearizar solamente en la parte ventral ¿sí? ¿qué codificará dorsal? ¿qué tipo de proteína va a ser? ¿qué funciona? más a nivel mecanístico si va al núcleo ¿qué es lo que va a hacer en el núcleo? va a regular la producción va a regular por lo tanto dorsal es un factor de transcripción ¿sí? y va a regular otras proteínas esto genera un gradiente ¿sí? un gradiente dorsal que lo que va a hacer es codificar un destino celular el gradiente ¿cuánto dorsal hay? en el núcleo determina el destino de esa parte entonces cuando miramos el embrión nos ponemos un esquema donde lo más ventral va a formar el mesodermo y lo más dorsal va a formar un tejido que se llama miocerosa que es una especie de capa protectora del embrión de la moscura ¿sí? partido a la moscura partido a la moscura de la moscura en el medio va a formar el sistema nervioso mientras que las partes de los extremos asociadas a los extremos o sea volvemos al ejemplo posterior van a estar asociadas a formar endodervo cuando lo vemos como en corte lo que vemos es el gradiente de dorsal y estos son genes tres genes TPP se llama decafentapléjico y twist son tres genes que van a estar respondiendo a la presencia o ausencia o a la presencia en el mercantilín moderada de dorsal entonces dorsal esto es interesante de dorsal entonces en realidad funciona en el lado ventral se llama dorsal porque cuando no hay un mutante una mosca que no tiene una versión de dorsal que funcione va a generar que todo sea reconocido como dorsal o sea que vamos a ver que todo el huevo forma estructuras dorsales no estructuras ventrales si no hay estructuras ventrales ¿qué no tiene esa mosca? una mosca valsalizada mirando este que va ¿qué va a faltar? ¿eh? si eso seguro claro no va a tener mesodermos no va a tener nada de lo de adentro ¿sí? esta de acá es una foto de estos distintos genes expresados en los cuales no se corresponden pero son como una vamos a tener la expresión de los distintos ARN para estos distintos genes que van al no ventral no dorsal y después los intermedios entonces entonces este por ejemplo es ahora he visto como este es el huevo como he visto el corte transversal y acá se ven las células que están respondiendo a la presencia del dorsal expresando otro que se llama twist cuando expresan twist porque van a ser en la parte más ventral estas células se van a invaginar y al invaginar se van a formar el mesodermo que va a estar el mesodermo tiene que estar adentro realmente se tiene que inventar y lo que se hace es con esta invaginación acá se ve cómo se produce o sea esto que estamos viendo acá en corte es así cómo se produce esto es la visita ventral estamos viendo el embrión celularizado cómo se forma este movimiento de invaginación que va a formar internalizar el mesodermo que se forma como todo lo demás digamos superficialmente que tiene que meterse para adentro bien entonces ya la mosca sabe la mosca sabe que es anterior y que es posterior sabe que es dorsal y que es ventral ahora tiene que determinar el tema de los segmentos ya tiene información de que va adelante y que va atrás pero ahora tiene que buscar una manera de decir que segmento es cada cual tiene que primero dividirse en segmentos y después determinar cuál va cada lado entonces eso lo hace partiendo de la información que le dice que es anterior y que es posterior se expresan una serie de genes que se llaman genes GAP esos genes GAP se van expresando algunos más anteriores otros más posteriores lo que van generando con la presencia es vamos a tener regiones que tienen solo un gen GAP regiones que tienen una combinatoria o sea la superposición de dos genes o regiones que solo tienen los genes GAP más posteriores porque al expresarse se expresan no este acá y este acá con representantes sino que se van expresando gradientes y son las que tienen superposición la superposición hace que estos genes también son factores de transcripción como es todo lo que vamos a hablar de monopénesis lo que hacen son factores de transcripción que le dicen a otros genes que obedecen a algunos obedecen a solo este gen otro a que tenga este y este otro a solo este otro entonces los genes que dicen solo me enciendo en la presencia de un único gen GAP anterior van a encenderse adelante solo está ese gen GAP que es la proteína que pone ese gen algunos van a estar en el centro van a decir cuando están estos estos se encienden en el centro y ellos se encienden atrás lo que encienden los genes GAP lo que activan es otro conjunto de genes que se llaman genes de regla par o perrull genes y lo que van haciendo es que van encendiendo formando como bandas este por ejemplo son dos de esos genes GAP que se llaman Inelskip y Kujitsaratsu o E y Ptz y ven que se van formando como estas bandas esas bandas lo que van a empezar así es a determinar bandas de expresión que van a servir para dividir ese embrión en segmentos en futuros segmentos acá no hay ninguna división física pero las células les están empezando a mandar a bajar línea de que van a tener que formar parte de ciertos segmentos estos genes que también son parte de nuestra expresión a su vez van a activar en su combinatoria lo que se llaman genes de polaridad del segmento los genes de polaridad del segmento lo que van a decir a las células es vos sos parte de la parte anterior de un segmento la otra célula de la célula sos parte de la parte posterior de un segmento y cuando vos seas una célula que sos parte de posterior de un segmento y te encontrás que estás adyacente a células que te están diciendo de una parte anterior de un segmento de otro segmento ahí vas a generar un borde del segmento y de esa manera vas a poder determinar específicamente cada uno de los segmentos cada uno de los cuales tiene una parte anterior y una parte posterior y de esa manera entonces las células van a dejar organizadas sabiendo que pertenecen a un segmento van a poder empezar a separarse entonces físicamente las células que forman parte ya de otro segmento porque si yo formo parte de un segmento ustedes ya senten una célula que está que más atrás me dice que es la anterior yo digo desde el posterior y las de ese lado son de otro segmento así es como es para separar entonces hasta ahí llegamos a que tenemos células que saben cómo se van a participar ahora hasta acá tenemos cómo hacer segmentos pero nos falta algo más que es que cada segmento sepa quién es que este segmento sepa que es distinto que este segmento que este segmento sepa que es un segmento de la cabeza y cuál de la cabeza que este sepa que es del abdomen y cuál del abdomen para eso último lo que sucede es que la información combinada de la presencia de los factores de transcripción que hacen a los genes de polaridad del segmento a los genes de Rielapar y a los genes GAP van a activar una serie de genes que se llaman selectores homeóticos los selectores homeóticos se llaman genes HOX los genes HOX lo que van a hacer es que se van a activar algunos digamos algunos más anteriormente otros más en el medio y otros posteriores y la combinación de qué genes HOX están activados en cada uno va a ser única para cada tipo de segmento entonces eso le va a decir si sos un segmento del tórax el primero o el tercero o el primero del abdomen está determinado por qué genes HOX están encendidos en ese lugar entonces todos los genes que necesitan saber en qué segmento están van a responder a la presencia o ausencia de genes HOX con lo cual un gen que necesita encenderse en la cabeza va a ser encendido por la presencia de genes HOX que se abstenen en la parte en la cabeza y no va a responder a genes HOX que se abstenen en la boca los genes HOX son un conjunto de genes sumamente interesantes y que en cierto modo cuando se los descubrió se los describió revolucionaron un poco cómo pensamos el desarrollo y la evolución los genes HOX cuando los descubrieron en drosófila como parte de esta pregunta esta gran pregunta de cómo saben los elementos quiénes son y a base de empezar a romper genes para que dejen de funcionar y ver qué es lo que pasa y se descubrió que los genes HOX se ubican a lo largo de un único cromosoma o sea que los genes HOX están ubicados a lo largo de un único cromosoma los genes HOX se expresan en lo que se llama de modo anidado quiere decir que hay una expresión donde se expresan primero ciertos genes y después se van expresando los que tienen como un patrón de expresión más aportado en el espacio y en el tiempo es como que hay genes más generales que se expresan primero y después más particulares estos genes se expresan entonces anteriormente o sea poner un gen que se llama labial que se presenta más adelante abdominal B que está más atrás se llama labial deformer probocipedia que está acá en el centro de los procesados SSR antenapedia ultravitórax abdominal A y abdominal B que están ubicados acá y otra cosa que fue lo más sorpresivo es que además de que esto de que se expresan a lo largo del eje entero posterior en un cierto orden que bueno era esperar en los genes que les diferencian que genes segmentos en el largo de un eje entero posterior es normal que se expresen algunos anteriormente y otros posteriormente lo que nadie se esperaba es que cuando se fijaron dónde estaban esos genes en el cromosoma lo que vieron es que están todos ordenaditos en el cromosoma en el mismo orden espacial que se expresan y además se expresan en ese orden también en el tiempo o sea primero se expresan los más anteriores y después se expresan los más posteriores eso es un fenómeno que se llama expresión colineal que quiere decir que el orden antero posterior también en el orden temporal sigue el mismo orden en el cromosoma entonces cuando vemos dónde se expresan estos genes lo que vemos es que se han mirado fíjense esto es difícil lo que pende acá que este gen se está expresando todo a lo largo de acá para atrás este está para atrás este en estos segmentos y este en estos segmentos y eso me genera que por ejemplo si yo miro este segmento este segmento solo expresa antena pedia pero este segmento que le sigue expresa antena pedia y ultralitórax y eso lo hace distinto y este segmento de acá expresa SCR eso lo hace distinto de este y fíjense que bueno este es el embrión y esta es la mosca adulta y como esto genera diferencias en segmentos el primer segmento torácico que no tiene alas nunca tiene alas los insectos expresa SCR el segundo segmento torácico no expresa SCR que es antena pedia que tiene alas igual que el tercero pero el tercero que también expresa antena pedia además expresa ultralitórax con lo cual también es distinto por lo tanto yo puedo distinguir genéticamente acá es la expresión en este segmento cuál es el primer segmento torácico el segundo y el tercero recuerden que los insectos no tienen alas en primer segmento tienen alas en segundo y en el caso de las moscas en particular las alas son distintas en el segundo y en el tercero de hecho en el tercero no tienen las alas tan reducidas en una especie de maldijito que se llama palancines entonces ¿qué tipo de función pueden determinar los genes hox? factores de transcripción nada nuevo bajo el sol que lo que hacen es determinar desde el primer segmento el descubrimiento de los genes hox se hizo a través del descubrimiento de lo que se llamaba mutantes omeóticos los mutantes omeóticos eran moscas mutantes así que tenían algún gen que estaba mutado y que por lo tanto había cambiado su función y que esas mutaciones que producían un cambio bastante notable donde aparecían estructuras fuera de lugar estructuras que se asociaban a una posición a lo largo del cuerpo por ejemplo el mutante para VX recuerden que VX se empieza a expresar en el segmento en lo que va a ser el tercer segmento torácico y se expresa a lo largo de todo el resto de los segmentos hacia atrás ¿si? este mutante era un mutante para pérdida de función quiere decir que la variante de ese gen codifica para una proteína VX que no funciona no hace su función y no funciona como funciona otra función no regula por lo tanto lo que tiene que regular entonces si yo tengo un mutante para VX quiere decir que no funciona quiere decir que yo pierdo esta banda de color verde ¿qué esperaría que pase? si entrémos en el torax se forma porque los genes no determinan que se formen los segmentos los segmentos se forman por acción de los genes anteriores pero si no hay VX fíjense que qué diferencia hay entre el segundo y el tercer segmento torácico el segundo tiene como limitado algunas partes de los segmentos el segundo tiene antena pedia el tercero en la mosca en la mosca en el tipo silvestre o sea con el tipo normal va a tener antena pedia y VX ahora este VX en el mutante no funciona se interpreta todo como tórax 2 se interpreta todo como tórax 2 ¿qué hay en el segundo segmento torácico las moscas? las alas ¿qué hay entre el tercer segmento torácico en vez de alas? las patas están en todo pero esos balancines yo remuevo VX ¿qué va a ser la mosca? dos paredes alas va a tener un par de alas normal en el segundo torácico y otro en segmento y eso es lo que se vio esta es la mosca del tipo silvestre y la pérdida de este geno hox VX de función hace que el segmento torácico 3 se transforme o sea adopte la identidad del 2 por lo tanto voy a tener moscas que tienen dos paredes reales imagínense cuando aparecieron esos mutantes cómo le volaron la cabeza a la gente que las estaba estudiando porque esto el orden diptera que es un orden enorme se caracterizan por todos tener esos balancines y un único par de alas mientras que otros órdenes tienen dos pares de alas con lo cual la diferenciación principal que define a todo uno es una cosa enorme como órdenes mamíferos en ese nuevo tema un taxón enorme está definido por algo que cambia con la acción activación o desactivación de un único orden eso voló la cabeza a mucha gente otro ejemplo era otro mutante para otro gen hox que se llama antenapedia o ancpe en este caso este mutante lo que hacía era expresar estópicamente antenapedia en la cabeza antenapedia expresa normalmente en segundo y tercer segmento del tórax también en un poco en el primero entonces si yo tengo una expresión de antenapedia en la cabeza no porque no hay ninguna hay un cosito que se llama los homólogos cereales ¿viste cuando hay los bichos que tienen piecitas que se repiten? las alas se repiten las alas del T2 y del T3 son homólogos cereales y las patas son homólogos cereales en la cabeza no hay nada que sea un homólogo cereal de las alas pero si hay un homólogo cereal de las patas ¿qué hay? antenas las antenas son también apéndices segmentados que son digamos la versión en la cabeza de lo que en el tórax son las patas entonces si yo tengo la expresión de un gen que me está diciendo esto es un tórax esto es un tórax el módulo corporal que va a formar antenas ¿qué va a ser? patas se llama antena pedia porque son antenas con forma de patas las antenas se desarrollan como patas y se ve una cosa es que esta es la mosca normal silvestre y esta es la mosca que en vez de antenas que la minita las moscas son una cosa muy chiquitita en vez de antena desarrolló una pata casi la pata está rindo la cabeza y la mantena ¿sí? entonces y así hubo varios ejemplos con estos mutantes y después viendo dónde estaban esos genes que estaban mutando y tratando de entender un poco más cómo funcionaban y que se llegó a entender esta lógica de los genes bien esto le volvió la cabeza a mucha gente sin embargo grosófila es un insecto y aparte es un insecto atípico ¿sí? lo que pasa con muchos modelos de investigación es que nosotros lo elegimos por por sus capacidades que no son prácticas para ser en laboratorio que se desboca la fruta viviendo recursos muy efímeros y entonces han evolucionado un ciclo de vida de desarrollo adaptado para que pudiese muy rápido ¿sí? y eso involucra un montón de atajos en el desarrollo que por ahí en otros insectos no se ven ¿sí? con lo cual uno dice bueno en drosófila más representativa es lo que pasa en drosófila de lo que pasa en otros insectos y ni hablar del resto del organismo con lo cual lo que uno encuentra en drosófila a veces lo tiene que tomar con una gran manera pero resulta que los vertebrados también son segmentados por los grandes grupos segmentados y cuando empezaron a investigar los vertebrados descubrieron que la identidad de los segmentos está determinado por los mismos genes o sea genes con el mismo origen común los retologos que los de las moscas en los vertebrados también hay genes hox que están diferenciando que va a ser la parte anterior y la parte posterior en particular del sistema nervioso hay genes hox anteriores cuya expresión determina que el sistema nervioso se diferencie como cerebro o las mismas partes del espinador y también lo asociado a la metodología de las costillas de las vértebras la única diferencia es que mientras que las moscas tienen un único cromosoma un único conjunto de genes hox los vertebrados tenemos cuatro juegos de genes hox y por lo tanto muchas veces esto es mucho más resistente porque si uno de estos es mutante los otros que tienen una función suplen por eso fue mucho más complicado demostrar la existencia del sistema nervioso en los vertebrados que en los casos ¿saben que en distintos cromosomas cada secuencia? creo creo que sí o sea que no es porque esto puede estar en distintos cromosomas o pueden estar en tan en un mismo cromosoma ¿si? el origen ¿por qué hay cuatro? porque suponen que en el origen de los vertebrados al menos dos veces hubo una duplicación de genoma completa o sea que se duplicó el genoma entero se hizo una copia completa que quedó como si hubiese hecho una mitosis que no funcionó se duplicó completo el genoma y se mantuvo y a partir de esa duplicación hubo genes que se perdieron por tanto o sea todos los genes estaban todos los genes quedaron duplicados algunos mantuvieron la misma función se reúnen de la misma manera mientras que otros este gen una variante una de los genes una de las copias especialización en una función y otra en otra es una gran pregunta la vamos a ver después de pasar de genética ¿por qué? tenemos que la mosca tiene una variante mutante y ahora la pregunta es sabemos que las moscas son diploides o sea que para cada gente tienen dos variantes dependiendo de cómo funcione esa expresión pues a veces falta una única variante mutante para que se exprese la gente dominante o a veces hace falta que las dos copias sean mutantes para que se exprese la procesiva en cuál es cuál lo sabemos por un detalle muy sutil no sé si voy un poco para atrás donde muestro más se ven mejor los nombres de los genes ven que acá algunos empiezan en mayúscula algunos empiezan en mayúscula eso es una un código digamos una convención de la gente que hace genética de losófila que los genes que son recesivos que digamos los genes no son ni recesivos ni dominantes los que son recesivos dominantes son los alelos que el alelo donde primero se descubrió esta mutación o a través del mutante que se descubrió esa mutación era recesivo por ejemplo el avión es recesivo necesitas que sea homocigota recesivo que tengan las dos copias del alelo mutante para que se exprese el fenotipo asociado a la mutante labial en cambio ultravitórax es dominante con lo cual con una sola copia alcanza para ver ese fenotipo de las dos alas no es lo que pasa con la antena pedia que han sido una sola copia para ver las antenas formadas en la cabeza entonces si yo tengo una mosca que es mutante labial que lo veo mutante yo sé que esa mosca tiene dos copias si la cruzo con una mosca que es de tipo silvestre que asumimos que no tiene ni un mutante ni una de sus copias de mutante todos los hijos van a ser normales porque todos los hijos van a tener una copia del gen funcional y la copia del gen mutante cuando esos hijos se reproduzcan ahora se va a segregar como vamos a ver en vuelta en genética y van a aparecer una fracción exactamente un cuarto del total de los hijos van a ser homocidota recicida y van a mostrar la mutación si en cambio si yo cruzo moscas que son una mosca que es de ultravitórax con una mosca normal dependiendo de si esa mosca es homocigota se tienen los dos genes y una copia de ultravitórax mutada toda la descendencia va a ser mutante si es heterocigota si tiene una copia normal y una copia mutada la mitad va a ser mutante y la otra mitad va a ser normal si me respondió a esa pregunta ¿qué es lo que pasa? bien esto fue el comienzo de un boom de la genómica comparada y el desarrollo comparada porque empezó así esta idea de que bueno entonces si yo cambio la expresión de los geniohox puedo cambiar cosa alterna de un orden a otro y con solo cambiar la presencia o ausencia de un geniohox en un lugar o no y cambiar la presencia o no por ahí implica simplemente que un pedacito ese pedacito de ADN de nuestra secuencia reguladora que es reconocida por el factor de transcripción aparezca o desaparezca y es ese descubrimiento y esa asociación generó todo un campo que se llama entender que estudiar cómo evolucionaron cómo pueden evolucionar los organismos a partir de cómo se producen cambios en el desarrollo asociados a cambios genéticos se llama biología de la evolución en el desarrollo o higo-digo vamos a hablar un poco de eso más adelante pero esta es como la base que llevó a ese cambio de pensamiento esa idea de que bueno para evolucionar lo que hay que hacer es cambiar ya sabíamos que evolucionar implica cambios en los genes pero en qué genes cómo cambian y por qué cambian eso no se sabía muy bien es entender que si uno lo que hace es cambiar parámetros de desarrollo a partir de para cambiar qué genes se expresan uno puede entender cómo es que las cosas van cambiando cómo se generan esas morfologías distintas y con eso vamos a cerrar la parte de lo que es desarrollo embrionario repasemos que lo que vimos fue un poco la organización general y los procesos básicos que van la fertilización pasan por el activaje la gastrolación y después la morfogenesis el lunes lo que vamos a ver es el desarrollo post-embrionario que tiene que ver con metamorfosis y cada uno sé también qué pasa cuando el animal ya no se considera embrión lo que sigue sin desarrollo y plantas el lunes se me juega el otro lunes en la próxima clase vamos a ver eso y la otra muestra ¿se hace o se puede hacer? ¿se hizo? ¿se hizo?